Bueno, muy bien, les vamos a pedir nuevamente a quienes están todavía allí al costadito si se pueden ir ubicando en los lugares y ya mismo vamos a ir comenzando. También les pedimos, si son tan amables, que silencien los equipos de telefonía celular, así no se hacen notar durante las charlas. Muy bien, formalmente, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia panamericana de biocombustibles líquidos, oportunidades de los biocombustibles para las Américas. Nos convoca hoy esta conferencia de singular relevancia por la temática y expositores que tienen la gentileza de compartir y reflexionar su saber en torno a un tema de singular importancia para el desarrollo industrial con agregado de valor a materias primas que caracterizan la producción de América Latina. La coalición panamericana de biocombustibles líquidos que organiza este evento es una entidad integrada por 25 gremios empresariales e industriales de las Américas, representativos de empresas dedicadas al procesamiento de caña de azúcar, maíz, sorgo y soja, entre otros productos del sector agropecuario, para la producción de azúcar, alcohol, aceite vegetal y biodiesel. Al constituirse la coalición, en marzo pasado, en una cumbre organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, se partió de un diagnóstico común. Estamos ante una crisis climática cada vez más preocupante. Los miembros de la coalición están convencidos de que aún hay tiempo para evitar catástrofes mayores. En tal sentido, los biocombustibles líquidos son un elemento clave para la descarbonización del transporte, razón por la que se asumió el compromiso de un trabajo mancomunado para promover la elaboración y consumo de estas energías limpias en el hemisferio. El objetivo de defender, promover y potenciar el uso de biocombustibles en la región tiene un fundamento claro. Es en la agricultura y en la agroindustria donde se encuentran las ventajas comparativas y competitivas para la producción de combustibles líquidos ecológicos y renovables. Las entidades de la Argentina que integran la coalición, Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, AXOJA, la Asociación Maíz y Sorbo Argentino, MAISAR, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Biomaíz, la Cámara Argentina de Biocombustibles, CARBIO, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Centro de Exportadores de Cereales, CIARA-SEC, y el Centro Azucarero Argentino, CAA, tienen el agrado de darles la bienvenida a esta primera conferencia de la coalición. Para poner en común reflexiones acerca de los biocombustibles, haz habiendas de que mejora la calidad del aire y la salud de la población, contribuyen al desarrollo de la agricultura y la economía, con agregado de valor a la producción primaria, protege los suelos mediante la rotación de cultivos, crea empleos sostenibles y asegura un flujo de demanda estable para los agricultores. Los organizadores quieren expresar su especial reconocimiento y gratitud a las empresas y entidades que con su contribución hicieron posible la realización de este encuentro. Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Desmet Contractors de Argentina, Fibro, Praj, Veolia, IFF, Ebonic, PAMSA, Leilmad, LIF, ExploreArg, Vain y Química Real. Muy bien, vamos a pasar ya al panel de apertura. De esta manera le cedo la palabra a Luis Ubizarreta, el presidente de Carbío, quien va a moderar este panel. Bueno, buen día a todos, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, reitero este agradecimiento a la Bolsa y a todos los auspiciantes. Y bueno, yo voy a moderar este primer panel. Contaremos con la calificada participación de destacadas autoridades. En primer lugar, vamos a escucharlo a Manuel Otero, que es el director general del ICA. Él nos va a hablar a través de un video, lamentablemente no pudo acompañarnos. Y hablará sobre el tema del impacto del cambio climático en la agricultura de las Américas, el rol de los biocombustibles en la descarbonización. Y posteriormente, escucharemos a Federico Bernal, que es el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía Argentina, que nos hablará sobre los biocombustibles en Argentina. Así que, bueno, arrancamos con el video entonces. Hola a todos y a todas, soy Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Es un placer saludarles en esta primera reunión de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, de la cual el ICA se honra en ejercer la Secretaría Técnica. El cambio climático está afectando todas las aristas de la agricultura y en la medida que va aumentando la temperatura, estos impactos seguirán intensificándose. Ejemplos de esto son las sequías e inundaciones cada vez más intensas y prolongadas, más incendios, en fin, notables cambios en los patrones de lluvias y nuevos comportamientos de plagas y enfermedades. Aunque en diversas partes del mundo hay actores que toman ya acciones para aumentar la resiliencia, el último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático nos está indicando que actualmente estas respuestas no ocurren en la escala necesaria, ni llegan a todos quienes las requieren. A la vez que son altamente vulnerables, los sistemas agroalimentarios también tienen parte de la responsabilidad por esta situación, pues emiten alrededor de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto incluye las emisiones para la generación de insumos, la producción, el transporte, el procesamiento, incluyendo también el almacenamiento y el consumo. Por eso, el Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados para evitar un escenario peor. Ya hemos llegado a un incremento de 1.1 grados, pero se requieren mayores esfuerzos de todos los sectores para reducir emisiones y aumentar la captura de carbono. Entonces, es claro que debemos promover el desarrollo de bajas emisiones de nuestros sistemas agroalimentarios. Las acciones que tomemos para mitigar deben ser muy bien planificadas y entender las sinergias con los desafíos actuales del sector. Como ser más resilientes, aumentar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria mundial, entre otros desafíos. Hay varias opciones de mitigación que proveen beneficios para muchos sectores. Por ejemplo, la producción y el uso de biocombustibles, que son un elemento clave para la descarbonización, en especial del transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Los biocombustibles, en ese sentido, lo vemos como una pieza fundamental en la transición energética limpia, con tiempos de desarrollo, costos de implementación relativamente menores, en comparación con la electromovilidad o con la propulsión a hidrógeno. Los biocombustibles líquidos constituyen así una alternativa inmediatamente disponible, económicamente posible y ambientalmente sostenible a la energía fósil. Además, su implementación no necesitaría nuevas flotas de transporte ni obligaría a los gobiernos a fuerzos monumentales para desarrollar nuevas infraestructuras. La producción y consumo sustentable de biocombustibles líquidos en los países de las Américas ya ha demostrado sensibles disminuciones en las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida del producto, de entre 40 y 85% con relación a los combustibles fósiles. Adicionalmente al rol de la descarbonización, se ha probado que los biocombustibles mejoran la calidad del aire, aportan al desarrollo del agro y la economía en su conjunto y contribuyen a la diversificación y seguridad energética de las naciones. Por todo esto, resulta imprescindible aprovechar las ventajas comparativas de los países de las Américas para continuar desarrollando los biocombustibles. En ese sentido, la región tiene un capital de biomasa con altas posibilidades de ser industrializada, sustentablemente para producirlos, pero ante todo, las políticas públicas tienen un rol fundamental para su desarrollo. Sobre la base de estas reflexiones, los invito a debatir ampliamente sobre las oportunidades que los biocombustibles líquidos presentan a nuestra región. Y por eso espero que este encuentro sea particularmente provechoso. El ICA, como Secretaría Técnica de la Coalición y quien les habla como Director General de esta institución, va a estar muy atenta a estos resultados. Les envío un gran abrazo. Bueno, avanzo nomás. Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Ahí no, ¿no? Siempre hay un problema. Hola, hola. Ahí está. Bueno, no podía faltar la interrupción del micrófono. Bueno, buenos días a todos y todas. Muy agradecido en nombre de la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, y el Ministro de Economía, Sergio Massa, a las autoridades y a los organizadores de este evento. Realmente, eventos en esta naturaleza son fundamentales en este momento, en este periodo tan trascendental para la vida del planeta Tierra y, por supuesto, para el ser humano y más aún para las economías como la de la República Argentina en tránsito, en desarrollo. Quiero extenderles un saludo muy especial y cordial de la Secretaria, de Flavia Rollón. Lamentablemente, por cuestiones imposibles, no podrá estar presente. También un saludo muy especial del Ministro de Economía, Sergio Massa. Algunas reflexiones me gustaría compartir con ustedes. Nos conocemos, o conozco a la inmensa mayoría, tanto a mí como a gente de mi equipo. Ustedes saben que desde esta gestión y por instrucción del Ministro, por instrucción de la Secretaria, venimos trabajando muy fuertemente en la defensa de este sector tan neurálgico como es el de los biocombustibles para nuestro país. Manuel recién decía algo muy importante que tiene que ver con aprovechar las capacidades que tiene la República Argentina para que nuestro país realmente haga aportes extraordinarios en materia de lucha contra el cambio climático en este periodo que ahora se suele... a quienes estamos trabajando en energía, sea el sector industrial como en la función pública, que se lo conoce, o el denominador común es la transición, un periodo de transición en el que se abren oportunidades realmente muy significativas para la República Argentina. Primero, de forma, si se quiere, directa, por lo que pueden ser sus aportes en materia de energéticos para esta transición o energéticos verdes. Pero indirectamente también, y me voy a referir a ello un poquito más adelante, indirectamente también, por ejemplo, en el caso de lo que es el gas natural como un energético para la transición. Entonces, realmente, aprovechar que nuestro país aproveche esta ventana en cuanto a objetivos y metas que se planteó a nivel internacional para hacer sus contribuciones, es vital. Todavía tenemos un largo camino por delante. Ahora, aprovechar no solamente, entendemos nosotros en la Secretaría y el Ministro, no sólo, cuando hablamos de aprovechar, no sólo nos referimos a aumentar la producción porque sí, contribuir con más de tal o cual energético. cuando hablamos de aprovechar, nosotros nos referimos a que esa mayor producción o el diseño de las políticas, las medidas, las acciones, la planificación, vinculado al desarrollo de un sector de energías verdes, o un energético verde, para simplificar la terminología, no sólo nos referimos a el aumento y el aporte, el mayor aumento y el mayor aporte del país, a la región, al mundo, sino al desarrollo industrial, productivo, genuinamente federal, de desarrollo de las economías regionales, mayor empleo, y el desenvolvimiento de una política científica y tecnológica y de recursos humanos vinculado a ese sector, a ese energético. Así entendemos nosotros que debe aprovecharse este periodo que ya está abierto de transición y donde la Argentina tiene mucho que decir y que aportar. Por ejemplo, en materia de gas natural, que es el combustible de la transición siendo que es un combustible fósil. No se trata de producir más gas y nos quedamos ahí. Se trata de aprovechar que el mundo necesita gas natural, la región necesita gas natural y por supuesto la Argentina también necesita gas natural y armar, diseñar un paquete de medidas, de acciones, un vínculo sano y próspero como el que nos pidió el Ministro de Economía con la industria, con los sindicatos, con el sector del trabajo, para que esa mayor producción de gas natural derrame o irrigue en una industrialización del gas natural, en dotar de valor agregado a la cadena de producción del gas natural, en el desarrollo de infraestructura, más allá de gasoductos o poliductos, en el desarrollo de la industria petroquímica, de plantas de tratamiento, de separación, la gasificación de lo que le queda por ser gasificado al país en cuanto a más servicio público para los argentinos y las argentinas, la gasificación del transporte público. O sea, aprovechar es argentinizar el energético, es argentinizar la política energética vinculada a la transición y a la lucha contra el cambio climático para el desarrollo, en definitiva, de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro aparato productivo e industrial. Entonces, esto era lo primero que quería, esta reflexión es lo primero que quería compartir con ustedes, porque teniendo en claro este objetivo y además creemos que este objetivo es realmente uno genuino y por eso es que genuino en cuanto a la defensa y a creer realmente en este sector. Nosotros no estamos aquí o no estamos impulsando las políticas en materia de biocombustibles para la defensa y la promoción y el estímulo de los biocombustibles en la Argentina simplemente por el hecho de que queremos producir más para aportar más al mundo o a la región o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por las metas internacionales o los compromisos internacionales asumidos por el país. Creemos que con esos objetivos los tomamos y decimos gracias a eso o mejor dicho producto de que eso ya lo tenemos ahora apuntemos a que el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina que en paralelo pueda lograr esos compromisos se vuelque a favor del desarrollo de las economías regionales de las 10 provincias que hoy tenemos que están abocadas al desarrollo de los biocombustibles y que ir por mucho más de las 55 o 50 y pico de plantas que tenemos más o menos distribuidas equitativamente entre biotanol y biodiesel por muchas más plantas por mucho más empleo por mucho más desarrollo económico por mucho más arraigo por mucho más por una red de pequeñas y medianas empresas que se expande y se extiende y se consolide aún más ese es el objetivo que nosotros nos planteamos y por eso los avances que se están registrando en los últimos meses en esta gestión del Ministro de Economía nosotros entendemos que son que son históricos pero que son que se están marcando pero que además se empalman con o o o o se entroncan con lo que ha sido el el desarrollo el primer gran paso que se dio en la República Argentina en materia de biocombustibles que fue con la con la sanción del marco regulatorio en 2007 no es casualidad que ese gobierno un gobierno que defendía un proyecto de país industrial productivo de pleno empleo con la mirada con la mirada hacia adentro que aproveche las posibilidades crisis internacionales para el propio desarrollo y el genuino desarrollo bueno no es casualidad que también durante este gobierno en 2021 se haya dado un nuevo paso en materia de de un marco de promoción para el sector que lo hayamos reglamentado hace muy poco tiempo que hayamos puesto en marcha una comisión realmente entre industria provincias y nación que ha venido trabajando muy fuertemente en estos últimos meses que hayamos hecho importantes todavía falta importantes esfuerzos para proteger al sector para darle las señales que se merece en materia de precios ustedes saben que en breve vamos a tener una bueno una serie de políticas y decisiones obviamente a través de una resolución para incrementar cortes pero ya hemos publicado una resolución que para el caso del biotanol de maíz y de caña tenemos un horizonte con una fórmula que va a entrar en vigencia en el mes de noviembre y estamos haciendo todo lo posible para ir acortando esa brecha entre el precio vigente y el precio ajustado costos que bueno que nos está indicando la fórmula en cuanto al aprovechamiento además que les hablaba y que nos está las señales que no vienen del mundo hay algo que es sumamente importante que quería hacer mención que tiene que ver con el SAF y el HBO ya está hace pocos meses la Unión Europea definió los porcentajes de blend obligatorios que va a tener que contar la industria aeronáutica del 2% en 2025 del 6% en 2030 del 20% en 2035 del 70% de blend en 2050 porque porque en 2050 es el net cero de los compromisos asumidos por la industria de la aviación en el mundo bueno eso es una oportunidad que la Argentina no puede desaprovechar tenemos la geografía tenemos el clima tenemos el suelo tenemos la tecnología tenemos nuestro ingenio nuestra inteligencia como argentinos y argentinas para para que nuestro país se posicione a la vanguardia de la elaboración la producción de estos biocombustibles que requieren muchísimo más desarrollo muchísimo acompañamiento de la ciencia y la tecnología que por supuesto la tiene con la secretaria y con el ministro muchas veces hablamos de de lo que fue allá por 2004 la reactivación del plan nuclear argentino por parte del presidente Néstor Kirchner que también aprovechó un momento en el mundo donde se comenzaba nuevamente luego de un parate si se quiere internacional a reactivar todo el uso pacífico de la energía nuclear y bueno el presidente Kirchner a través de una serie de medidas volvió a recuperar y reactivar el sector nuclear que volvió a tener aquella impronta y desarrollo de los mejores años de la actividad creando o consolidando nuevamente ese clúster de empresas pymes de metalmecánica de proveedores de bienes y servicios y de desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas y esto lo digo porque con biocombustibles y especialmente con lo que es SAF y HBO fundamentalmente SAF tenemos que ir y transitar ese mismo camino porque los argentinos y las argentinas somos muy capaces lo que nos proponemos cuando hay una decisión política cuando la industria privada pública está comprometida logramos grandes cosas grandes empresas y bueno aprovechando lo que está sucediendo en el mundo aprovechando la necesidad que tiene el mundo por ejemplo en materia de estos biocombustibles tenemos que apurarnos trabajar muy fuertemente para que la Argentina levante la mano diga presente y haga realmente el aporte que creemos que va a ser extraordinario en materia de estos biocombustibles por ejemplo para el caso de la aviación también por supuesto no puede ya si se quiere más desde un costado más economicista no se puede omitir la importancia que tiene por ejemplo el biotanol en materia de sustitución de importaciones y aporte al cuidado de nuestras reservas y nuestros recursos financieros económicos prácticamente durante los últimos seis años hemos sustituido importaciones del orden de los 500 millones de dólares por el aporte que hace el biotanol en su blend con las naftas para este año nosotros calculamos que vamos a estar por encima de los 500 millones de dólares de sustituciones de importaciones y para el año que viene con todas con todo este paquete de medidas y acciones que estamos tomando entre las que figura y que va a ser lo vamos a terminar de cerrar en los próximos semanas posiblemente mes y pico y que la secretaria me pidió especialmente que lo mencione de aumento de corte y de un objetivo llegar emulando el camino brasilero que nosotros lo consideramos sumamente interesante y atractivo y realizable para la Argentina plantear un objetivo ya está planteado el objetivo pero ir y conseguir y hacer todo lo posible para llegar al 2030 2035 con un 22% del corte de biotanol estamos trabajando para que para definir la progresividad incluso salto algún salto importante aunque discreto pero importante porque obviamente estamos hablando de prácticamente una década en la que hay que aumentar casi 10 puntos porcentuales cada punto porcentual como ustedes saben significan aproximadamente 100.000 metros cúbicos entre 400 400 empleos entre directos e indirectos aproximadamente 100 millones de dólares de inversión la Argentina necesita consolidar consolidarse a partir de inversiones y bueno estamos diciendo presente al mundo a la región estamos trabajando fuertemente en este diseño de políticas y de paquete de medidas entre las que por ejemplo en materia para los productores biodiesel ahora se está terminando de definir un importantísimo crédito a partir del Banco Nación que va a ser realmente muy importante para el sector bueno y así una serie de medidas de secciones todo bien planificado un programa y planes estratégicos como nos gusta además a los peronistas planes estratégicos realmente y planes y programas que funcionen y apuntando siempre al desarrollo de nuestra economía al desarrollo de nuestros pueblos de nuestras provincias la República Argentina no termina en el General Paz somos 23 provincias 24 jurisdicciones y los biocombustibles están cumpliendo y van a cumplir todavía más un rol fundamental para que nuestro país se desarrolle mucho más equilibrada y equitativamente bueno es simplemente lo que quería era transmitir estas reflexiones venimos trabajando y les quiero agradecer al sector a las cámaras muy fuertemente y mancomunadamente en este reverdecer y desarrollo del sector les pedimos en nombre de la secretaria del mío de mi equipo les pedimos que seguir trabajando en esta línea que ustedes estén aún más presentes en la Secretaría de Energía nos aporten sus ideas nos ayuden a interpretar aquello que está ocurriendo en el mundo y que puede ser tomado como ejemplo para argentinizarlo bajarlo a nuestro territorio bajarlo a nuestras necesidades para así poder hacer los mejores aportes a esta transición energética a la defensa del medio ambiente que parte de la base de la defensa del ser humano como persona no puede haber la defensa del medio ambiente ni del planeta sino se defiende primero al ser humano no estamos por el lado de ese fundamentalismo verde que muchas veces se olvida y que incluso excluye la defensa del ser humano de la vida del ser humano priorizando incluso la vida de algunos animales antes que la del ser humano como punta de lanza o estandarte o bandera en la lucha contra el cambio climático la lucha contra el cambio climático se hace primero y principal defendiendo al ser humano y se defiende al ser humano dando el empleo dando el trabajo dando el arraigo se defiende con una nación y una comunidad y un y un aparato productivo industrial que produce produce feliz produce para su propio terruño y produce también para la región y el mundo así que muchísimas gracias en nombre de la secretaria del ministro gracias a los organizadores y seguimos con todo para adelante bueno gracias Federico la verdad que está muy claro eso el centro y el objetivo tiene que ser que la gente esté mejor yo para terminar esta apertura quería reforzar algunos conceptos que se mencionaron hoy obviamente en la prensa internacional la primera plana está con esta preocupación de cambio climático nosotros a veces nos tapa la coyuntura pero creo que hay que poner también esa necesidad de atacar ese problema y contribuir en esa lucha Víctor Castro me pasaba un dato si no hacemos nada según el laboratorio de monitoreo global en 15 años aumentaría a 2 grados la temperatura y parte del problema son los combustibles fósiles y nosotros somos parte de la solución y los biocombustibles son claves porque como bien decía el señor Otero la electromovilidad es compleja va a llevar mucho tiempo requiere enormes inversiones y la solución la tenemos cerquita que son los bio con lo cual creemos que en esa transición tenemos que reforzar el trabajo en conjunto con la Secretaría porque no solo está el tema del cambio climático sino también y lo mencionaba Otero el tema del aire la calidad del aire y el impacto que los combustibles fósiles también tienen en la salud en definitiva este sector tiene mucho para dar en ese aspecto pero también la sinergia que genera con la agroindustria y con todo el sector agrícola que es enorme y también quiero traer otro concepto salió una nota este fin de semana de Héctor Huergo que hablaba justamente de este debate de alimentos versus energías en donde él bien claro reflejaba en estos días algún anuncio en Estados Unidos que bajaba el corte hizo claramente que se destruya el precio del aceite pero también levantó el precio de las harinas que son las proteínas que son el alimento entonces ese contraste hace que ese dilema no existe en definitiva hay que ponerlo en el justo lugar para cerrar yo lo que creo y bien lo decía recién Federico creo que tenemos que imitar las cosas que se hacen bien a nuestro criterio hay que rever la ley que existe de biocombustibles nos parece que hay que pensar en un esquema distinto en muchos aspectos la competencia es sana los esquemas de repente que existen de no competencia nos parece que hay que revisarlos porque la verdad es que en todos los países exitosos la competencia ha ayudado a desarrollar el sector y creo que eso es algo que hay que rever así que quería cerrar con este concepto de que tenemos que trabajar juntos en ver cómo mejoramos y cómo hacemos crecer esta industria que tiene tanto potencial para el país y en donde bueno el modelo de los exitosos como el caso de Brasil creo que es muy interesante hay que mirarlo y hay que replicar las cosas que se han hecho bien así que bueno muchas gracias y ahora vamos a pasar al segundo panel entonces gracias Federico le agradecemos le agradecemos al subsecretario Federico Bernal a Luis Ubizarreta por esta presentación esta apertura de la conferencia de la conferencia